Ahora vamos con el segundo tutorial que es la alineación. Aquí tenemos una página donde tenemos una imagen y otra imagen. Hemos definido dos alineaciones, alineación izquierda y alineación derecha y el tamaño que lo hemos visto antes, tamaño medio. Si vamos al archivo CSS vemos como tenemos aquí el cuerpo de la página, tipo de letra, el color y luego las alineaciones, alineación izquierda, alineación derecha y el tamaño medio. Podríamos definir los dos tamaños pero como no hace falta tampoco. Entonces la alineación izquierda tiene flow al left y la alineación derecha tiene flow al right. Y un margen en la izquierda un margen a la derecha de 10 píxeles y en la izquierda un margen a la derecha de 10 píxeles. De modo que esto tiene un margen aquí de 10 y cuando está la foto a la derecha tiene un margen aquí de 10. Con lo cual quedan en esa posición. Ya que estamos podemos ver cómo se centra la imagen. Aquí tenemos cómo está centrada. Hemos creado una nueva CSS, nueva clase que es AlignCenter. Lo que hace es poner el display en bloc y un margen de 0. De modo que se coloca como un bloque en medio y el resto lo llena. Sin margen lo rellena de modo que no hay nada más. Y la imagen queda centrada. ¿Ok? Pues esto es cuanto alineación de imágenes.